También en Nuevo León, a un año del feminicidio de Devani Escobar, su papá asegura que cuenta con datos para esclarecer el crimen de su hija. Sin dar mayores detalles, Mario Escobar precisó que autoridades de Nuevo León manipularon la información del caso. Además dijo que son varios los responsables y que conoce a quienes están protegiendo. Y conoce a quienes están protegiendo, sí, y no solamente que nuestro personaje es macabro, conoce a quienes están protegiendo. Él sabía desde antes y por alguna razón él también los está protegiendo. Recuerden porque en su carpeta de investigación tiene el nombre de todos los presuntos y que son bastantes personas. Y no nos van a callar, no tenemos miedo a decirles que son corruptos. Que siempre han hecho lo mismo, que como lo dijimos en nuestro mensaje, cierran los casos malinformando a la gente. Porque la gente no estamos capacitadas para saber que existe un cuarto poder, que es la Fiscalía Local. Que son autónomos, que se rigen con un presupuesto, que hacen y deshacen con ese presupuesto y que no le tienen que indicar cuentas a nadie. Por eso nosotros salimos apoyando a toda esta gente que está aquí, gente del pueblo. Salen apoyando a toda la gente que está ahí, gente del pueblo. No, la verdad es que nuestro personaje, don Macabro, agarró a gente del pueblo para que la apoyaran. Pris dice, corte, 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 toma 135. Julieta Ramírez es viejo inútil, el cuarto poder es la prensa. Y bueno, después le dice otra cosa. Las feminicistas. Las feminicistas. Esa es la gente, esos son ustedes. Las feminicistas. Que están apoyándonos. Y que los verdaderos delincuentes están ahí. Ahí están. Se tapan unos con otros. En la revolución no existe la justicia. Las fiscalías están colapsadas por la corrupción. ¡Les faltan huevos! ¡Montenay tiene tierra de nadie! ¡Así nos tienen, corruptos! Por eso venimos, el día de hoy, a manifestarnos, levantando nuestro puño, exigiendo justicia. ¡Justicia! 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 ¡Fuera los corruptos! ¡Fuera los corruptos! Dice Mínimo Librandado, un guión al feminicista. Pero ya les dije, los culpables están muy cerca. Los tenemos en la mira. Aunque las autoridades no nos ayuden a sacarlos, los tenemos en la mira. ¡Justicia para el Evalid! O sea, que los culpables ya los tienen en la mira, ya los tienen ubicados entonces. Dice Macabro, nunca ha ido a apoyar. Se cree el defensor de todas las pérdidas. De todas las pérdidas. Serán las pérdidas en alcohol y drogas, como tenía la pobre Edep. ¡Ay no! Dice Estrellepis, don Macabro, viejo, simple. Luz dice, mira. Entonces, si no es una casualidad que doña Lolis, pues casualmente haya podido decir unas palabras, sino que saben que esto quedaría muy bien para la serie. Entonces, bueno, lo importante aquí es que incluso doña Lolis dice que ya tienen en la mira a los culpables. Pues sí, ¿verdad? Y aparte, no sé si don Macabro comparta con doña Lolis su carpeta de investigación paralela. Pero ya les dije, los culpables están muy cerca. Los tenemos en la mira. Aunque las autoridades no nos ayuden a sacarlos, los tenemos en la mira. ¡Pinche Fiscalía es Feminicida! ¡Pinche Fiscalía es Feminicida! ¡Pinche Fiscalía es Feminicida! ¡Cómplice, cómplice! Pero lo interesante es por qué no hicieron eso para exigirle la seguridad a Samuel García, ¿no? Dice Lupita Betancourt, las encapuchadas son las que grafitearon y quemaron el Palacio El 8M. Y como ya están identificadas, les cubren la cara para proteger su identidad. Las traen de reserva para que cuando les digan rana salten y hacer lo suyo desmanes. Briz dice, les faltó decir, por eso la Fiscalía ya no debe ser autónoma. Debe ser del gobierno. Dice Miriam Agijo, doña Lolis. Dice doña Lolis. No existe ningún sospechoso y menos culpables mentirosos. Ya les dio miedo. Dice Miriam, ándale. Con la loca que ya los tiene en la mira. Pero, ¿entonces quiere decir que en este momento ya los tiene identificados? Tanto nuestro personaje don Macabro como dañado Lolis, ¿verdad? Según. Así que esas fueron las frases.